Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Alp tenía sus propios cuadros colgados en la pared de la casa de Alil. La rivalidad entre Alp Nabruz y Alil Ibrahim continúa. Como ustedes saben, la relación de Slatürkölü y Alp Nabruz con las vacaciones en barco de Slatürkölü y Alp Nabruz finalizó recientemente. De vuelta de las vacaciones en barco, Alp y Slat regresaron juntos a Estambul. Slatürkölü, que compartió fotos de sus vacaciones con Alp Nabruz, destacó los hermosos días. Slatürkölü respondió así al énfasis infeliz de Slatürkölü sobre él. Inmediatamente después de todos estos acontecimientos, un movimiento chocante vino de Alp Nabruz. Como ustedes saben, Alp Nabruz y Slatürkölü son las caras publicitarias de dos empresas de cosméticos diferentes. Podemos decir que los dos amantes son también rivales. Después de todos estos acontecimientos, la cara publicitaria de la marca Alil Ibrahim Ceylan colocó muchas fotos en la calle de Alil Ibrahim Ceylan. No podía entender si se trataba de una coincidencia o de un despecho deliberado. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.